Los momentos duros, momentos difíciles, es decir, pasas por todos los momentos, pero también te da muchas alegrías. A mí me ha dado muchas satisfacciones, muchas alegrías. Y bueno, pues podíamos contar 50.000, pero bueno, hay algunas curiosas, ¿no? Pero sí, es verdad que yo estoy muy contento y muy satisfecho. A mí la afición de la ponfradina conmigo es el comportamiento así de exquisito. Yo intento darlo todo porque ellos lo dan todo por mí. En cualquier momento duro, bajo, alto, siempre han estado apoyándome. Yo eso no lo olvidaré jamás. Estaré siempre al lado de ellos, de presidente o fuera de presidente, como aficionado, como sea. O sea, siempre porque conmigo el comportamiento ha sido exquisito. Yo creo que es una afición que es muy inteligente, ¿sabe? Cuando digo muy inteligente parece que lo digo por hacer la pelota, ¿no? No es pelota, es que es verdad. Ellos animan a su equipo, quieren a su equipo, le piden, yo creo que con ese cariño y ese esfuerzo, pues le piden ese esfuerzo al equipo y el equipo se lo da. Al final, digo el equipo, no los jugadores, todos los demás. El equipo lo formamos todos. Pero el presidente goza de muy buena prensa y muy buena reputación, tanto aquí como, ya podemos decir, a nivel nacional. Eso también será por algo. No, pero eso es porque me queréis bien. No, no, es normal. Un presidente normal como otro cualquiera y no, tampoco vamos aquí ahora a decir flores que seguro que no me corresponden. Bueno, y ahora, a partir de ahora que viene, aún hace dos días que se consiguió el ascenso, hace tres días, pero ya hay que mirar más allá. Quedan todavía tres meses para empezar la próxima liga, pero supongo que ahora viene un trabajo muy intenso, liga de fútbol profesional, todo lo que tiene que ver con la sociedad anónima, con, no sé, con el estadio, que no sé si se podrá hacer algo con él y sobre todo con ya lo que es construir un buen proyecto, pues por lo menos para mantenerse. Claro. Mira, en fútbol, pues todo el mundo sabe, ¿no?, que esto no es una matemática, ¿no? Es decir, voy a hacer tanto presupuesto porque sé que así quedó en tal puesto. Es imposible eso, y el que lo piensa así es mejor que no compitan, porque es un deporte como tú, a veces estás mejor, a veces no. ¿Andará la cosa entre los cinco millones? Bueno, yo ahora mismo, la verdad, te soy sincero, no, pero bueno, puede andar, puede andar por ahí, podemos hacer un buen proyecto, pero vamos por parte. Por supuesto, pues va a ir acorde a los ingresos, como es lógico. Bueno, nosotros en primer lugar, pues necesitamos, ahora mismo también sabéis que hay 450.000 euros que hay que devolverle al Consejo Superior de Deportes, cuando de esas ayudas al descenso, que antes no las dieron, y ahora tenemos que ponerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de gastos, hay unas primas, hay una serie de cosas que, bueno, pues el club tiene que solventar económicamente. Sabéis que nosotros, el club, pues todo el mundo sabe que lo que intentamos siempre es hacer un club muy saneado, es decir, eso, tener esa vitola es muy importante, porque luego después eso va a venir muy bien a la hora de contratar jugadores, de hecho, a la Conferradina se le conoce porque pasa muy bien, es un club muy respetuoso con sus jugadores, eso llama luego la atención de otros jugadores que nosotros de alguna manera queremos contratar, ¿no? Y sabiendo que pagas, pues abaratas un poquito, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros ahí vamos a intentar hacer un buen presupuesto, pero sabemos también con los rivales que te vas a enfrentar, que son mucho mayores que nosotros, nosotros somos nuevos en la categoría, y además no somos un Betir, no somos un gran equipo que lleva mucho tiempo y que arrastra mucha más masa social quizá que nosotros, nosotros arrastramos una muy buena masa social, pero la que arrastramos. Y ahí vamos a intentar hacer un presupuesto acorde, equilibrar el presupuesto económico, no lanzarnos a la aventura y decir, bueno, ahora vamos a poner aquí un presupuesto de que no lo vamos a conseguir, pero es igual, eso no lo podemos. Bueno, arruinar un club sería una tontería, ¿eh? Y como hemos seguido hasta aquí, durante todos estos años, pues hemos ido poco a poco, poco a poco creciendo, poco a poco, y hemos llegado a ser un club que es un gran club, hay que estar orgullosos de nuestro club, tenemos un gran club, ya quisiera la mayoría de los clubes españoles tener este club, ya quisiera, vamos, las condiciones que está este club, lo que tiene este club. Entonces, pues, de alguna manera, eso se va a equilibrar más o menos, pues estar haciendo un presupuesto que tú decías, más o menos, cinco millones, o el que tenemos que hacer, no, no es ahora cuestión de la semana que viene tenemos una reunión, además, económica, y entonces, bueno, pues, si no es la semana que viene o la otra, bueno, no me acuerdo ahora muy bien, pero vamos, en estos días, con lo cual, ahí sí que haremos ya un estudio más exhaustivo de la situación económica, y ahí daremos, miraremos ya el presupuesto con el que más o menos vamos a contar, porque también tenemos que saber cuánto nos va a dar la Liga de Fútbol Profesional, tenemos que tener unos contactos, que ya los estamos haciendo, yo lo estoy haciendo a través de otros presidentes del club, para que me vayan diciendo cuánto han ingresado este año, y luego tener el contacto con la Liga para ver cuánto vamos a disponer el año que viene. Eso también es importante, sabemos que hay un fijo y un variable allí. Y luego después, la otra parcela que me decías, que era la deportiva, pues, lógicamente, en tiempo, la parte deportiva trabajará en esas bajas, que a veces son dolorosas, pero eso es todos los años, esto es la ley del fútbol, algún jugador, pues, que le da una baja o no baja, sino que a lo mejor no se le renueva, es distinto, ¿no? Y entonces, bueno, pues, el jugador, sabemos que también él, si viene un equipo de primera, y se lo lleva, y está libre, aquí ha pasado, ha habido jugadores que nosotros queríamos renovar, y eso no han querido, porque ha habido un equipo superior categoría, le pagaba más y se fue, y nosotros no le hemos reprochado nada. Pues lo mismo, el jugador, al club no le puede reprochar nada, ¿no? Sabemos que es duro, sabemos que es triste, ¿no? Las bajas, todas las bajas, siempre son. Pero el chico, el club se lo va a explicar muy bien, y, en fin, sabe que es una ley que hay en el fútbol, la norma, que al final de temporada, pues, hay unas altas y unas bajas. Luego, a partir de ahí, pues, yo sé que la Secretaría Técnica, la Secretaría Deportiva, el entrenador, todo el mundo que lleva el área deportiva, pues, lógicamente ya estará pensando en utilizar los jugadores. Ahora mismo no se puede hacer nada, porque sabemos todos que la segunda división le quedan tres jornadas, me parece que son tres, cuatro jornadas, ¿verdad? Que un mes todavía de competición, pues, no va a haber ningún movimiento, ¿no? Y esa es la categoría que vamos a estar nosotros, con lo cual no va a haber ni fichajes ni nada, pues, nada va a haber. Sí pudiera haber dentro de un tiempo unos contactos y eso. Pero, repito, todo esto será, pues, eso, de 15 días aproximadamente o así, lo que es lo deportivo, que será cuando se empieza a trabajar de lleno en ello, ¿no? En el 25. Y, bueno, luego después otra pregunta que me hacías del estadio, pues, el estadio, pues, yo he estado hablando con el alcalde y, bueno, pues, hemos hablado del tema de una posible ampliación y él lo va a mirar, mirar, él sabe la necesidad que en este momento tenemos y si es verdad que lo va a intentar, sabemos también las dificultades económicas por las que atraviesa la institución, como es el ayuntamiento, también lo sabemos, pero, bueno, él va a mirar, dijo con el técnico y los técnicos van a mirar qué posible ampliación podría ser. Esa también para nosotros nos vendría muy bien, porque, bueno, partidos no todos, pero habría partidos determinados que, evidentemente, podríamos meter mucha más gente y el club tendría unos ingresos mejores, ¿no? superiores. Gracias por haber estado con nosotros y, sobre todo, que las decisiones que se tomen sean lo más tratadas posibles y lo mejores para el club. Hombre, yo, en eso te quería decir que, claro, al tomarlas. Efectivamente, lo que pasa que, bueno, sabéis que yo creo que a través de los años le hemos demostrado cómo se trabaja en este club, este club es muy serio y muy riguroso, independientemente que se tienen fallos y seguro que siempre se cometen fallos, pero eso, como todas las cosas de la vida. Seguro que para tomar una decisión también hace falta que haya esa pizca de suerte como la que hubo el otro día. Exactamente. Pero, bueno, lo que sí está claro es que a la hora de esas decisiones, en lo, hablo, por ejemplo, en lo deportivo, pues sabéis que hay un... A nosotros nos gusta mucho hacerlo consensuado entre el Deportivo, el Secretario Técnico, primer entrenador, segundo entrenador y luego dos o tres incluso yo como consejeros. Estar en esas reuniones y ahí todo consensuado, se va por este jugador, por lo otro, se va a hacer esto, se va a hacer esto, otro, etc. Con lo cual yo creo que las cosas mejor que lo estamos intentando no puede ser. Lo que pasa que después, muchas veces, pues, lógicamente salen o no salen. Pero bueno, con cariño, con esmero, como hemos hecho hasta ahora, eso se va a hacer con sacrificio, seguro. Gracias, muchas felicidades y muchas horas. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una nueva pausa para la publicidad y estamos ya en la red al final de este programa. Gracias. 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 Gracias.